La tira amarga, el vino no ayuda Me tomé un río y seguí saca Riviéndote en esa silla vacía El mozo en patas empieza a baldear Y es lo de siempre, se dobla y se rompe De noche todo es beso y carnaval Pero canta el gallo y nos hacemos maestros En este horrible arte y en la esquina Y ahí vamos con este amor que no vale a la esquina Buscando cielos, una playa y un par Con este amor que mordió la banquina Fuesca arriba y pedaleando un mar Fuesca arriba y pedaleando un mar Fuesca arriba y pedaleando un mar Amanece y el sol perduró Se pone crudas las sombras del mar Hay escaladores planchando billetes La del estribo jefe para no aflojar Yo salgo a la escala, me pego a la ochenta Haciendo setas llevo a tu banco Te mereces abrigos que hoy no tengo Mientras los dejo, guarda esta canción Y ahí vamos con este amor que no vaya a la esquina Buscando cielos, una tabla en el mar Ese amor que mordió la banquina Fuesca arriba y pedaleando un mar 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 Fuesca arriba y pedaleando un mar